Un amor de los grandes pudo ser Si no hubieras estado siempre corrigiéndome Cada vez que fallaste te tuve que entender Pero ya de promesas y palabras me cansé Y el final tuvo que ser así ¿Qué hacer? Tal parece que en el amor se estila discutir ¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de decir dos palabras Me quiero y nada más? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así No puedes detenerlo No puedes controlarlo No puedes hacer Que no te pida hechos ¿Y qué es amor? ¿Y qué es amor? ¿Y qué es amor? Para mí el amor no es así No puedes detenerlo No puedes detenerlo No puedes controlarlo No puedes hacer Que no te pida hechos Y qué es amor Y qué es amor Y qué es amor Juan José Herrera, Opción 17 Y Jimena Pereira ¡Gracias! ¡Gracias!